We are Goldcorp, one company, thousands of stories. Goldcorp, una empresa, miles de historias. Cada día y en cada lugar donde Goldcorp trabaja, somos parte de la vida de la gente. Somos una empresa, pero tenemos una misión y miles de historias. Historias de exploración, explotación de oro y también de personas. Visión y negación de hechos. Estrategias de crecimiento y de engaño. Empleos y conflictos sociales. Ganancias para pocos y empobrecimiento de la mayoría. Beneficios para hoy y destrucción a largo plazo. Tribunal Popular Internacional de Salud. Nuestras miles de historias, nuestro futuro. Con una masiva asistencia de representantes de las comunidades del Departamento de San Marcos, y de otros departamentos de Guatemala y países de Mesoamérica, se conformó el 14 y 15 de julio del 2012 el Tribunal Popular Internacional de Salud en San Miguel, Istahuacán. El objetivo de la actividad ha sido revisar, analizar y juzgar el comportamiento y los impactos que ocasiona la compañía transnacional minera de origen canadiense Goldcorp sobre la salud y el medio ambiente, así como sus efectos sobre diversos aspectos sociales, políticos y económicos en nuestras comunidades y territorios. El tribunal estuvo conformado por 13 jueces, nacionales e internacionales y especialistas en las áreas de salud, medio ambiente y derechos humanos. El propósito del tribunal fue escuchar las demandas y testimonios de las poblaciones afectadas por las operaciones mineras que la compañía Goldcorp tiene en la mina San Martín, la mina Los Filos, en Carrizalillo, Estado de Guerrero, México, la mina San Martín, en el Valle de Siria, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, y en la mina Marlin, en San Miguel, Istahuacán, Departamento de San Marcos, Guatemala. La empresa está talando muchos árboles y nosotros vivimos por los árboles. Nosotros vivimos por la madre tierra, consumimos maíz y frijol. Y por eso... Tras dos días de testimonios, el tribunal emitió la siguiente sentencia. Condenamos las actuaciones de la empresa Goldcorp en sus proyectos ubicados en Honduras, Guatemala y México, por ser consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida, la calidad ambiental y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas. Condenamos al mismo tiempo la actitud cómplice e irresponsable de los estados de los países de donde provienen las denuncias por no asegurar el ejercicio de derechos a las y los afectados por la empresa denunciada. Condenamos de igual manera la complicidad del Estado canadiense por apoyar y promover en diversas formas las irresponsables inversiones mineras en Mesoamérica. A Goldcorp exigimos Reparar todos los daños a la salud de la población, los daños al medio ambiente y en general a las comunidades indígenas y campesinas afectadas. Compensar los daños pasados, presentes y futuros causados a las personas y las comunidades considerando que la contaminación es persistente y puede durar aún cientos de años. Exigimos también a Goldcorp suspender toda operación minera en Mesoamérica y garantizar la no repetición de los hechos aquí denunciados. Dado en el municipio de San Miguel, Iztahuacán, el 15 de julio del 2012. Tribunal Popular Internacional de Salud Nuestras miles de historias, nuestro futuro. Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se vende.